Te pasas la vida en la quince Hablando como un cotorrón Que tú dices, que tú haces Eres tremendo bocón Quiero que sepas que yo No te tengo miedo Aunque la gente me diga que tú Te come al mundo entero Pero yo que conozco tu historia Y de qué manera Eres tremendo ratón Por eso en el barrio te dicen Cucarachita, cucarachón Eres 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 cucarachita, cucarachón Quisiste plantar bandera y te dieron un pecozón Eres cucarachita, cucarachón Reboto tu cara en el puño Eres cucarachita, cucarachón Yres cucarachita, cucarachón Dale Mario, dale Mario Pa' que te vuelvan a bailar ya en la 21 Dale Mario, dale Mario ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!